Tus miedos Queriendo apoderarse de tu mente Hay fantasmas que se esconden al acecho Tiene abismos profundos tu consciente Y oscuros túneles transitan del cerebro Se asfixian tus pulmones inocentes Se te eriza la piel, te duele el pecho Son aguas turbias de tu subconsciente Son demonios que atraviesan tu universo Omnubilan tinieblas tu camino Surgen molinos de viento quijotescos Están adentro pues nunca han existido Y paralizan tu indefenso trayecto Ponen tus miedos en tus ojos velos Que ahora te impiden ver el sendero Se apoderan de ti, te dejan ciego Con vulnerabilidad de tu yo interno Son guienas bravas sedientas de sangre Son jaurías de lobos que andan sueltos Ellos fácil devoran a cobardes Y a solitarios en noches de invierno Tranquilo Los miedos no existen afuera Solo están en tu mente y en tu adentro El pánico es parálisis, ceguera Aun si no ves claro el camino Enfréntalo De ti conviene erradicar tus miedos O jamás despertarás del sueño eterno Será mejor que luches contra ellos O sufrirás por estar en vida muerta Rubén Sada